Estaba en un punto crítico y creo que necesitaba un cambio en esa vida, entre comillas, que llevaba. Necesitaba salir de esa casa, estaba solo, completamente solo, sin su familia, sin su novia, sin ningún amigo, sin nadie. Llegué a un punto que era muy difícil, que quería irme a casa, que no era posible, pero que de otro lado encontré a una persona, un compañero increíble, que al final, cuando ya era demasiado tiempo, me llamó y me invitó a vivir con él en su casa, Dani Rodríguez. Yo sabía que él no iba a querer, así que le dije a Vicente que le dijera que se va a su casa o se va a la mía, que no tenía más opciones, entonces que se iba a venir a la mía seguro. Entonces fue así, Vicente habló con él y le dijo, mira, o te vas a la casa de Dani o te vienes a la mía. Y claro, él dijo, pues, me voy a la de Dani. Una semana increíble con toda su familia, muy intensa, y vi como un jugador que en campo lo da cada día todo, en cada entreno, pero viene a casa y tiene un entreno más. Claro, llegó con los pelos, como un loco, barba, como un vagabundo, o sea, aparecía otra persona, otra persona. Claro, se dormía a las 5 de la mañana, no tenía un horario, y yo le dije, mira, vas a llegar a mi casa. Yo tengo tres niños que se levantan muy temprano, que no paran en todo el día y no empieces tan temprano a jugar con ellos, descansa porque vas a acabar reventado. Y él, nada, nada. Primer día que llega a casa, 8 de la mañana, estábamos desayunando mi mujer y yo, y escuchamos sonido fuera, o sea, ruido fuera, como de la cama elástica. Y los niños fuera, en la cama elástica, y yo, pero, pero, Cris, ¿quién está en la cama? ¿Qué hacen los niños en la cama elástica a las 8 de la mañana? Y dice, no, es que está Martin con ellos. 8 de la mañana salgo saltando, claro, era como una liberación para él, ¿sabes? Decir, wow, ese día, a las 10 de la noche, durmiendo. Viviendo con su familia una semana entera, para mí fue una experiencia fantástica y una de las semanas mejores de este 2020.